En Europa tenemos élites transatlánticamente corrompidas. En mi opinión, esto tiene mucho que ver con la segunda guerra de Irak en 2003. En ese entonces, el canciller alemán Gerhard Schroeder, el presidente francés Jacques Chirac y el presidente ruso Vladimir Putin decidieron no participar en esta guerra de agresión ilegal de los estadounidenses con cientos de miles de muertos. En Washington, los círculos neoconservadores en el establecimiento de política exterior decidieron que esto no debía repetirse. Querían imponer lealtad y reemplazaron al personal. Hoy vemos en toda Europa a políticos que siguen esta política estadounidense porque han hecho su carrera en organizaciones transatlánticas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tengo el gran placer de poder hablar con Patrick Barb, uno de los periodistas e intelectuales más importantes de Alemania. Desde hace años se ha ocupado públicamente del tema del conflicto en Ucrania y del papel de los medios en él. Patrick Barb es el autor del bestseller de Spiegel, en ambos lados del frente, en el que relata sus experiencias en viajes al Donbass. También fue durante muchos años editor para la Norddeutsche Rundfunk y profesor en dos universidades en Alemania. Justo antes de comenzar la entrevista, me dijo que su nuevo libro titulado Propaganda, prensa, cómo los medios y los escritores asalariados nos llevan a la guerra, está por salir. Hoy queremos hablar sobre su trabajo y sus análisis. Señor Barb, bienvenido. Hola, señor Lottas, buenos días. Buenos días. Empecemos quizás con su experiencia como periodista y autor de libros, porque le han sucedido muchas cosas en los últimos años. Por un lado, como ex empleado del NDR. Por otro lado, me acaba de decir que sus libros no se venden en todas partes de Alemania, aunque oficialmente son bestsellers en la lista de bestsellers de Spiegel. ¿A qué se debe esto? Esto tiene que ver con la llamada cultura de la cancelación, una cultura de censura y supresión del conocimiento. Las librerías, los medios de comunicación e incluso los gobiernos siguen la propaganda de la OTAN. Un elemento de esta propaganda es ocultar el conocimiento. Mi acusación se dirige a los medios de comunicación, a los aparatos ideológicos en general y también al comercio. Mienten por omisión. Un ejemplo es la librería más grande de Berlín, Dusman en la Friedrichstrasse. Mi libro en ambos lados del frente, sobre mis viajes a Ucrania, no se vende allí. Un libro que informa desde el oeste de Ucrania, pero también desde el Donbass, que hoy está ocupado por Rusia, estaba en el puesto 13 de la lista de bestsellers de Spiegel. En la estantería de bestsellers de Dusman estaban presentes y señalados los primeros 12 puestos. El puesto 13 estaba vacío, el número había sido retirado y continuaba con el puesto 14. Aquí se intenta censurar un libro que explícitamente no sigue la línea del gobierno, sino que hace la prueba de la realidad en el lugar. Esta prueba de la realidad se suprime porque el comercio sigue la propaganda del gobierno. También sé y puedo demostrar que aquí intervienen los servicios secretos. Si eso fue así en el comercio de libros alemán, no puedo decirlo. Pero sé que los servicios secretos alemanes se presentan ante empleadores, arrendadores y bancos y dicen que no quieren problemas. Nos gustaría ver que se cierre la cuenta de esto o aquel o que hagan esto o aquello. Es una persona controvertida a la que estamos vigilando. En obediencia anticipada, los arrendadores, empleadores o bancos a menudo reaccionan y causan problemas a los afectados. Y es un signo clásico de una dictadura. No sé. ¿Fue Olaf Scholz? No. ¿Quién fue el que anunció que ahora vivimos en la mejor Alemania de todos los tiempos? Y desde hace años sabemos que la censura en los medios no proviene directamente del gobierno, que dicta a las casas de medios lo que pueden publicar o no. En cambio, los medios se regulan a través de la autocensura. El Estado alemán actúa cada vez más brutalmente contra las personas que no se conforman con lo que está sucediendo. Esto fue extremadamente fuerte durante el COVID. Y ahora, por lo que escucho de mis amigos en Alemania, también durante la guerra de Ucrania, encontramos nuevamente mecanismos de represión de los disidentes en la sociedad. ¿Cómo se explica que, por un lado, tengamos este anuncio de la mejor Alemania de todos los tiempos, y por otro lado, una aplicación muy clara e innegable de mecanismos autoritarios en el Estado? Las consignas propagandísticas como vivimos en la mejor Alemania de todos los tiempos solo pueden responderse con el cándido de Voltaire, quien en esta narración satírica pregunta, si esto se supone que es la mejor Alemania de todos los tiempos, ¿cómo serán entonces las otras? Y esta no es la mejor Alemania de todos los tiempos. Más bien, el gobierno del semáforo es el peor gobierno que la República Federal de Alemania ha tenido jamás, en mi opinión. Olaf Scholz es un canciller del declive económico. Acepta sin objeciones el atentado terrorista contra el gasoducto Nord Stream en el Báltico, presuntamente por un aliado, es decir, los Estados Unidos. Con las sanciones, él causa un grave daño a la economía alemana, y por lo tanto, también a las personas aquí. El gobierno del semáforo es un gobierno de la postdemocracia, que reduce los derechos fundamentales, permite y agrava la censura. La ley de promoción de la democracia de la ministra del interior, Nancy Pfizer, es en realidad una ley de destrucción de la democracia. Si se aprueba tal cual, esta ley permitirá perseguir penalmente a los opositores políticos. Esto también es un signo clásico de una dictadura, y muestra hacia dónde se dirige el viaje. El gobierno del semáforo reduce los derechos fundamentales y destruye las bases económicas del país. Con ello, prepara el terreno para la AFD. Lo hace por estupidez o por servilismo hacia intereses extranjeros, especialmente los de Estados Unidos. ¿Cómo explica usted este declive de Alemania? Como Gretchen de Goethe. A medias la atraía, a medias se hundía. Esto es, por supuesto, complacencia hacia los Estados Unidos y las directrices de Washington. A través del cartel de partidos dominante, se pretende imponer una política de guerra y desmantelamiento social que se dirige contra la propia población. Pero esto también es un intento de mantener el poder de un gobierno extremadamente débil. Mire los resultados electorales del SPD y sabrá lo débiles que son. Los verdaderos impulsores de esta desdemocratización son sobre todo los verdes. Los verdes también son el partido más corrompido transatlánticamente. Si observan a la señora Lang y a la señora Baerbock, verán personas que quizás no estén directamente en la nómina de Washington, pero que han hecho su carrera con el apoyo de organizaciones transatlánticas. Eso tiene consecuencias. Asumo que estas personas ya no representan los intereses de la población alemana. Estas son personas que probablemente ya tienen en mente cargos más altos. Hubo un tiempo en que ser canciller federal o ministro de exteriores era lo máximo que se podía alcanzar. Pero una mujer como Baerbock, que ahora tiene 43 años, es decir, aún muy por debajo de los 50, puede imaginarse que tal vez algún día pueda ascender hasta la OTAN o la Comisión Europea. Hay muchos intereses detrás de estos individuos. No hacen lo que es bueno para Alemania, sino lo que creen que es bueno para el conjunto. También ve usted que esta es una motivación impulsora de estas personas. Bueno, el programa es yo, yo mismo y yo. Yo, yo, yo. Y luego no hay nada durante mucho tiempo y luego vienen los demás. Lo que llama la atención es que en este personal de alto nivel, el afán de protagonismo personal supera claramente las habilidades. Esto lo veo sobre todo en mujeres jóvenes como la señora Baerbock o la señora Callas de Estonia, pero también en muchas otras. Recientemente asistí a una conversación de fondo en la Sociedad Alemana de Política Exterior. Allí, la entonces directora política del Ministerio de Asuntos Exteriores y actual embajadora de la República Federal de Alemania en Canadá, Sabine Sparwasser, dijo, Actualmente no apoyamos las propuestas del sur global para poner fin a la guerra en Ucrania. Mi acompañante y yo nos miramos. Luego aparece otra mujer del círculo de la Sociedad Alemana de Política Exterior, que según mi percepción estaba muy embarazada, y dice la frase, Si Putin quiere guerra, que la tenga. No sé si estas damas piensan en sus hijos o si tienen alguna idea de lo que significa la guerra. Yo he estado en tres guerras. Tengo una idea de lo que significa la guerra. Y ahora vienen algunos que han hecho sus carreras llevando el maletín de otros, con frases como esa. Por eso mi juicio, en este personal, la ambición supera las capacidades. Y les digo algo más. Si el personal político de alto nivel se ha quedado en el nivel de adquisición del lenguaje infantil, entonces cualquiera que pueda hablar tres frases en alemán sin errores parece un comprensivo de Putin. Ese es el dilema de la discusión política de hoy. Señor Barth, lo que me asusta increíblemente es que en mis conversaciones con otros colegas en Europa, siempre escucho que en Europa se están preparando en este momento. Recientemente escuché esto de un colega de Finlandia. En Finlandia, la pregunta en los medios públicos no es si la guerra vendrá, sino cuándo. Y sigo escuchando, la guerra viene. La guerra viene. Y si ya nos estamos preparando mentalmente para que venga la guerra, entonces no deberíamos sorprendernos cuando realmente llegue. Por supuesto, ya tenemos guerra en Europa. La guerra está en Ucrania y los ucranianos sangran y los rusos sangran. La pregunta es si se hará más grande o no. Esta constante preparación para más guerra que vemos en los medios me parece espantosa. Corremos el riesgo de entrar en una quinta guerra general en un lapso de 100 años. Puede explicar, tal vez en el contexto alemán, de dónde viene esta narrativa pro-guerra en los medios en este momento. Los medios de comunicación, según mi percepción, se han degradado a ser aduladores de la OTAN. Lo que la oficina de prensa de la OTAN les escupe lo lamen con avidez. Esto tiene causas. Primero, la propaganda que llega muy lejos. Segundo, las relaciones de propiedad de los medios. Tercero, las distorsiones sociales al ingresar a esta profesión. Cuarto, las condiciones laborales en sí que han empeorado cada vez más. Y quinto, la digitalización y la forma en que afecta a los medios. Estos factores se potencian entre sí. Primero, la propaganda. Hace años, más de 27.000 especialistas en relaciones públicas trabajaban solo para el Pentágono de los Estados Unidos. No estamos hablando aún de la Casa Blanca, toda la administración estadounidense o la CIA. Tampoco estamos hablando de la OTAN o de la oficina de prensa del gobierno federal. Mientras tanto, en las redacciones se redujo el personal. Yo mismo lo sé como redactor. También se pueden descargar declaraciones de Jen Stoltenberg desde la página web de la OTAN o la oficina de prensa de la OTAN. Sí, eso es mucho más cómodo que ir a Bruselas y hacer una entrevista propia. También ahorra costos. En segundo lugar, las relaciones de propiedad en los medios. En las últimas décadas hemos experimentado una fuerte monopolización en el ámbito de los medios. Es decir, cada vez menos corporaciones poseen cada vez más medios. El publicista Paul Seth escribió hace más de 50 años. La libertad de prensa es la libertad de 200 personas en Alemania para difundir su opinión. Y esto se ha vuelto aún más agudo y más duro. Y estas corporaciones dueñas de los medios tienen intereses. Los jefes de las corporaciones tienen intereses que están muy estrechamente vinculados con los intereses de los gobiernos. Por una razón muy simple. Los actores más importantes se reúnen los fines de semana en el campo de golf. Intenté explicar esto a algunos ignorantes en mi antiguo canal NDR. El estado profundo no es cuando cinco personas se encuentran encapuchadas a las 4 de la mañana en un estacionamiento subterráneo. El estado profundo es la Elbe Chaussée. Estos acuerdos se hacen en plena vista del público y luego se transmiten a la mañana siguiente por los canales oficiales. En tercer lugar, he hablado de una serie de formaciones sociales que ocurren al ingresar al periodismo. Lo sé por mi propia biografía. Para ellos se necesita una serie de prácticas, pasantías en redacciones, que a menudo no están remuneradas. Esto generalmente solo pueden permitírselo los hijos de familias acomodadas y de clase media alta. Y esto conduce a una selección social. Son en su mayoría personas para quienes biográficamente el desempleo, la falta de vivienda y las dificultades financieras son ajenas. Y por eso estos temas también quedan relegados en la cobertura informativa. Porque simplemente no juegan un papel en la biografía de los que toman decisiones. Pero estos decisores, que provienen de la clase media alta, a menudo pueden esperar heredar los fondos de inversión de sus padres. Y si un fondo de inversión está bien diversificado, también incluye acciones de armamento. Así que se benefician indirectamente de esta guerra en Ucrania. Dicen eso, pero no dicen que debemos ayudar a los pobres ucranianos contra el malvado Putin. Y eso es hipócrita. Cuarto, la situación laboral en los medios. Mire, fui colaborador freelance durante quince años. Como colaborador freelance le ofrece a su jefe un tema tres veces seguidas que él no quiere. Bueno, siempre hay que pensarlo. Eso no encaja en el programa de hoy o no encaja en el periódico de hoy. Bueno, hay que ser muy cuidadoso. La cuarta vez lo has entendido. Entonces le ofrecerás a tu jefe un tema que crees que aceptará. Por una razón muy simple. Te pagan por minutos de emisión o por líneas y al final del mes tienes que pagar tu alquiler. Y así adoptas la mentalidad y los criterios de evaluación de tus superiores, los que toman decisiones, como un joven trabajador independiente. Es como un implante cerebral. Y eso es precisamente la obediencia anticipada. Después piensas como ellos. Ni siquiera te das cuenta. Y por eso estas personas tampoco notan su adaptación gradual. El escritor estadounidense Upton Sinclair escribió hace muchos muchos años. Es difícil convencer a una persona de algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Y eso es correcto. Es cierto. Y ahora llega la digitalización. El consumo de medios hoy en día es en gran parte consumo a través del smartphone. Eso lo experimento yo mismo también. Uno está en el metro aquí en Berlín. Todo se tambalea y te empujan. Por la mañana está lleno y uno mira las noticias en el smartphone y las lee. Es decir, ya no es algo en lo que uno se concentre completamente. En consecuencia, los tiempos de percepción durante la recepción se acortan. Con tiempos de percepción cortos, ya no importan la profundidad de contenido, la coherencia y el contexto, sino el impulso emocional inmediato de la percepción. Se podría decir de manera exagerada que la información es reemplazada por la movilización y monetización de resentimientos. La vinculación de emociones genera atención y número de clics. Así es como funcionan los medios hoy en día. Entonces, la información se reemplaza por la movilización y monetización de resentimientos. Ya no se trata de investigación. Se trata de personalizar, escandalizar y dramatizar y de denunciar. Porque la denuncia es fácil de entender. Pero los antecedentes de esta guerra en Ucrania son muy complicados y se remontan mucho en la historia. Hay que reflexionar sobre ello. Y eso ya no ocurre. Todos estos factores juntos conducen a una información post-factual. Ya no se trata de información y fideu de los hechos, sino de estimular al receptor, al lector, al espectador. Estoy completamente de acuerdo con usted. Todavía trato de explicarme cómo es posible que muchas personas no comprendan esto como tal proceso. Porque algo que hemos visto claramente o vemos en la cobertura del conflicto en Ucrania es esta extrema emocionalización y también la demonización de la explicación. Es decir, explicar por qué Rusia decidió cruzar las fronteras con tanques y personal militar el 24 de febrero de 2022. Así es como se describiría de manera neutral. Si se describe como una invasión, la palabra invasión ya está cargada de significados y connotaciones adicionales. O si se dijera, por ejemplo, una misión de mantenimiento de la paz, como se hace frecuentemente, es decir, peacekeeping. O si se utiliza la palabra rusa de una operación militar especial, entonces ya se está entrando en un encuadre. Es sorprendente que a muchas personas no les llame la atención, que ya se encuentran en un encuadre muy estrecho en la cobertura general de los principales medios de comunicación. ¿Puede usted explicar por qué no se dan cuenta? A personas como usted y yo, estas palabras nos saltan a la vista de inmediato cuando se nos presenta un encuadre, pero a muchos otros no. Quisiera pedir especialmente a la gente en Alemania que reflexione sobre una frase de Federico el Grande, el agresor es quien obliga al oponente a tomar las armas. Esta frase se remonta a Maquiavelo, porque Federico el Grande leyó a Maquiavelo, lo conocía. Esta es una consideración importante para entender esta guerra en Ucrania. Los rusos han comenzado una guerra de agresión contraria al derecho internacional, pero la guerra tiene una historia previa. No es en absoluto una guerra de agresión no provocada. Solo quiero señalar que el gobierno en Kiev bombardeó a sus propios compatriotas en el Donbass entre 2014 y 2021 con artillería, misiles y minas. Han muerto más de 14.000 personas, entre ellas un gran número de civiles. Esto también forma parte de una imagen general de que la guerra tiene una historia previa en una guerra civil que fue tolerada e incluso fomentada por Occidente. Así no se puede lograr la paz. Pero en cuanto a la reacción de la gente, hay dos factores que me llaman la atención. El primero tiene que ver con las condiciones económicas y sociales, especialmente en Alemania, pero también en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Polonia. Todos son países neoliberales. En el neoliberalismo, el orden económico y el Estado se caracterizan por el desmantelamiento social, las privatizaciones y la individualización de los riesgos de vida. Esto significa para las familias que, donde antes un salario era suficiente, hoy se requieren dos salarios para alimentar satisfactoriamente a una familia. Si los padres tienen dos hijos, deben pagar una casita o tienen un apartamento en el centro de la ciudad, entonces están corriendo todo el día. ¿Cuándo, por favor, deberían estos padres pensar en las noticias? Simplemente, no es posible. El segundo punto es, como vimos especialmente en la crisis del coronavirus, una estrategia de dominación de los estados, particularmente en modo de crisis, es la movilización de miedos. Se trata de forzar la obediencia anticipada mediante la generación de miedo. Y hay muchos que quieren compensar este miedo, o lo compensan inconscientemente, apoyándose en las autoridades, en el estado fuerte, en el hermano mayor, y moviéndose en su sombra. Esto llega a la arrogancia del poder prestado de personas como la señora Buxter, de la Comisión de Ética. Y solo alrededor de un tercio de la población es directamente resiliente aquí. En Alemania, estos son principalmente las personas en la parte oriental del país, porque los mayores ya experimentaron estos mecanismos estatales de represión y la generación de miedo en tiempos de la RDA. Muchas personas aquí en la parte oriental de Berlín, en Sajonia, Turingia, Sajonia-Arnold y Mecklenburgo-Pomerania Occidental me dicen, ya hemos pasado por todo esto, no vamos a caer en eso de nuevo. Pero especialmente las personas en Alemania Occidental, que crecieron en un nivel de bienestar más alto y en un estado más democrático, no han aprendido esta capacidad de resistencia y esta claridad en su vida. Y caen en estos mecanismos de opresión. Por un lado, las personas son impulsadas por las circunstancias económicas. Todo esto es muy difícil. Alemania está perdiendo nivel de bienestar. Eso hay que tenerlo claro. Mientras que Rusia está ganando nivel de bienestar en las familias, aunque todavía a un nivel modesto. Por otro lado, las personas contribuyen a su propia opresión al creer que pueden manejar sus miedos apoyándose en los más fuertes. Esa es la pregunta que Spinoza planteó. ¿Por qué analáis vuestra opresión como si se tratara de vuestra salvación? Y esa pregunta es correcta. ¿Cuánto de estos mecanismos tiene que ver con que nos gusta pensar que estamos del lado correcto de la historia? Que nos gusta tener la sensación de que esta vez estamos haciendo todo bien. Para mí, es casi grotesco como lo escuchamos una y otra vez del gobierno alemán. Que hay que apoyar a Israel para combatir el antisemitismo cuando se trata de tomar partido en el conflicto con Hamas. O que hay que apoyar a Ucrania, es decir, no a Ucrania, sino a aquellos que quieren más guerra para terminar esta lucha. Y mucho de esto también tiene que ver con estos valores, este discurso de valores, y nada más, con un reconocimiento de las realidades, como las hemos elaborado desde el periodismo o la investigación. Entonces, si A lleva a B, a C, a D, se habla mucho más de moral y valores. ¿Cómo ve usted este discurso de valores? ¿Cómo está vinculado con los otros mecanismos con los que en este momento se influye a la sociedad en Alemania y en Europa? Esta es una pregunta difícil, porque cada psicoanalista y cada psicólogo social sabe que las cuestiones psicológicas, las cuestiones de culpa y de procesamiento emocional, también deben ser historicizadas. Esto significa que en diferentes formaciones sociales, la psicología social y la capacidad de procesamiento de las personas siempre se ven diferentes. Por eso debemos hacerlo concreto. Si se me permite exponerlo una vez para la República Federal de Alemania y cómo lo veo hoy, por supuesto hemos causado un enorme sufrimiento a las personas en la Unión Soviética, y mi familia también está involucrada en ello. Con una guerra de agresión contraria al derecho internacional, si ya hubiéramos tenido un derecho internacional desarrollado en ese entonces, con el ataque a la Unión Soviética. Aproximadamente 27 millones de muertos. Eso fue casi una cuarta parte de la población de entonces. Y las víctimas del sitio de Leningrado aún no han sido reconocidas por la República Federal de Alemania como víctimas de un crimen de guerra. Hasta hoy no. El gobierno federal se resiste a ello, porque entonces se tendrían que pagar indemnizaciones. Y eso es un nivel de culpa y responsabilidad que es muy difícil de digerir. Por supuesto yo, que vengo de una familia que también estuvo profundamente involucrada, no soy personalmente responsable de lo que hicieron mis antepasados, pero en cierta medida tengo la responsabilidad de asegurarme de que esto no se repita. Y hay una manera, ¿me permite? Y hay una manera de deshacerse de esta culpa diciendo, finalmente estoy del lado de los buenos. Entonces por así decirlo, puedo quitarme esta montaña de culpa de los hombros, puedo volver a respirar y puedo volver a señalar con el dedo a otros. Y el proceso se inicia cuando una mujer como Baerbock se pone de pie y dice, estoy aquí en Frankfurt, en el aula, y aquí ya estuvo mi abuelo. Estoy sobre los hombros de mi abuelo, que ya luchó contra los rusos en ese entonces. Ahí se destruye la verdad histórica. La historia real se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque beneficia al afán de el protagonismo de una persona que vive hoy, y beneficia a sus susurradores estadounidenses. Y así se intenta construir nuevas narrativas para compensar la culpa. Permítame decir una cosa más. Muchas familias alemanas tuvieron víctimas en la batalla de Stalingrado. Eso también genera una ira latente, porque alguien murió miserablemente en el frente, de hambre o de frío. A menudo no se tiene ninguna pista sobre lo que les pasó a los bisabuelos. Hay una ira latente que ha sido contenida por el complejo de culpa y la responsabilidad. Y te haré inconscientemente basada por la ira por esa pérdida. Y creo que ahí es donde estamos hoy. ¿Puede ser que pensamos haber procesado la Segunda Guerra Mundial? Que en Europa Occidental creíamos que eso ya estaba finalmente archivado en la historia. Creo que los rusos todavía perciben esta guerra de una manera muy diferente. Pero nosotros, en Occidente, pensábamos que estaba concluido. Y no nos dimos cuenta de que nunca lo procesamos realmente. Que nunca nos enfrentamos adecuadamente a lo que sucedió en la guerra. Tal vez también porque la cuestión de la culpa hacia nuestros propios ciudadanos, los judíos en Alemania y Europa, es tan grande. Eso ha superpuesto tanto que olvidamos por completo que también hicimos cosas terribles a muchas otras naciones. Y digo nosotros, porque mi tío bisabuelo materno también murió en el Frente Oriental, como nazi en las SS. ¿Nunca lo procesamos? Uno de mis mejores amigos, el profesor Robert E. H. Kirby, con quien he escrito un libro, es un judío estadounidense. Y una de mis mejores amigas aquí en Berlín, es judía. Eso no disminuye el sufrimiento del pueblo judío. Cuando uno como alemán dice que todo fue mucho peor porque no solo matamos a judíos, sino también a muchos otros, eso es una reducción de culpa y responsabilidad. En los actos conmemorativos oficiales, a menudo se actúa como si solo hubiéramos matado a judíos. Eso ya es bastante grave. También hubo muchos otros. También había polacos. Quiero contarles una historia. Estoy completamente de acuerdo con usted. La ciudad de Wartow tiene un maravilloso museo judío. Un museo magnífico. Mucho mejor que el de Berlín. Se dice mucho más sobre la historia judía. Está hecho de manera excelente. Mi amigo polaco Psemek no quiso entrar cuando yo quería visitar el museo. Le pregunté, sí Psemek, ¿por qué no entras? Es interesante. Él dijo, nosotros los polacos también hemos sufrido. Surge algo así como una competencia de víctimas. Y eso es muy desafortunado. Creo que hay que reconocer el sufrimiento de los demás, incluso si uno mismo ha sufrido. Y eso es importante para mí, que no lo pasemos por alto. La responsabilidad consiste en que estas cosas no se repitan. Por eso digo clara y rotundamente, no es antisemitismo criticar al gobierno de Netanyahu por lo que hace en Gaza. Eso no es antisemitismo. Es un reconocimiento de las realidades políticas. Le doy mucha importancia a eso. No se deben confundir las cosas. Eso es precisamente lo que se intenta para imponer intereses políticos. Eso es obvio. Nunca pensé que podría tener algo que ver con la percepción de la Segunda Guerra Mundial. Estaba tan atrapado en el mundo de pensamientos de la Guerra Fría y la revolución del 89-90, es decir, la reestructuración de Europa, que nunca consideré que una parte de lo que está sucediendo en este momento no solo tiene que ver con la Guerra Fría, sino también con la guerra anterior. Mental y psicológicamente, aún no hemos salido de esta espiral, y tal vez ahora la estamos impulsando más. En sus viajes a Ucrania y Rusia, ¿qué papel juega la Segunda Guerra Mundial en Rusia y Ucrania en la percepción de los acontecimientos actuales? La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión fundamental para todas las personas en Europa del Este, y el recuerdo de ella se mantiene vivo de diferentes maneras. Pero juega un papel importante en todos los países al este de Berlín. Recientemente estuve de visita con amigos en San Petersburgo. Estábamos cerca de Pushkin, en un gran parque del Palacio. El contexto era que una amiga mía tiene una hija de 16 años que está aprendiendo alemán en el Instituto Goethe. La madre quería que hablara con una hablante nativa, y funcionó bien. Así que caminamos por el parque del Palacio, y conversamos en alemán y ruso. Entonces llegamos a una antigua Orangerie, que está completamente destruida. Esto es una placa conmemorativa. Esto sucedió durante el asedio de Leningrado. Y el invernadero no se reconstruirá, como recordatorio. El resto está maravillosamente restaurado. Es excelente. Es un parque maravilloso, un parque italiano en el este de Europa. Esto también muestra que los rusos son europeos, no como Florence Gaub, esa propagandista de la OTAN, afirma que no son europeos. Todo eso es una tontería. Pertenecen a la cultura europea. Aquí se mantiene viva la memoria de la Segunda Guerra Mundial está frente, en todas partes. Estuvimos en el Golfo de Finlandia, en dirección a Finlandia, y nos bañamos allí. Los abedules llegan hasta la playa, el agua está fría. Cuando regresamos, vimos al hambre de púas en los arbustos. Él se está pudriendo ahí. Y mi amigo dijo, sí, está ahí desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Ruso-Finlandesa, desde la Guerra de Invierno. Así son los restos de la Segunda Guerra Mundial, visibles y palpables por todas partes aquí. Krista Wolff escribió en su novela, Patrón de Infancia. El pasado no ha pasado, ni siquiera ha pasado. Eso también lo noto en mi biografía. Permítame dar un ejemplo. En 1999 estuve en Kosovo como reportero. Estuve en el hospital de Prizren. Allí yacían en sábanas completamente ensangrentadas y con vendajes ensangrentados dos chicos de 12 y 14 años. Querían rascarse el pie, pero ya no había pie, porque les habían amputado el muslo. Y no lo comprendieron en absoluto, ni siquiera emocionalmente. Estos niños querían contrabandear armas desde Albania para el Luce en Kosovo. Ni siquiera podían llorar más. Solo salía un gorgoteo. Cuando uno ha vivido algo así, primero ya no cae en la propaganda de los belicistas. Y segundo, nunca se deshace de esas imágenes. Krista Wolff dijo, el pasado no ha pasado, ni siquiera ha pasado. A veces me despierto por la noche y veo esas imágenes. Por eso es una tarea permanente enfrentarse a ello, para que las cosas no se repitan. Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Ese es el punto. Percibo este tema de la misma manera que usted, y lo tomo igual de en serio. Por eso no puedo entender cómo podemos tener gente en Europa que realmente se pone frente a las cámaras, y dice que las armas son el camino hacia la paz. Me entristece que eso exista, y que haya personas que lo aprueben, aunque no lo digan ellos mismos. Pero se aprueba. Como investigador de relaciones internacionales, simplemente me pregunto, señor Barth, ¿tenemos influencia sobre esto? Hay un Russell Brand, un comentarista inglés, que habla mucho sobre los acontecimientos mundiales. También tiene un gran séquito, y está muy, muy comprometido. Y una vez dijo en una frase secundaria, y me pareció extremadamente brillante, que estas personas, estos belicistas, es decir, los Stoltenbergs del mundo, y los Bidens, y quizás también las Weyerbox, y así sucesivamente, no son más que las pulgas en el pelaje del perro de la guerra. En el sentido de que estas naciones se mueven, y aunque tenemos la sensación de que están siendo dirigidas, en realidad estas personas son solo el resultado de la guerra, y así Piyanice tiene control sobre las bestias. ¿Tiene la sensación de que no solo la guerra, sino también naciones como Alemania, Estados Unidos y Rusia están bajo el control de aquellos que realmente tienen el poder? ¿O solo estamos observando el resultado de hacia dónde nos han llevado? Especialmente considerando que ahora hemos aprendido que Joe Biden no es responsable de lo que sucede en los Estados Unidos. Tiene esperanza en una corrección política de hacia dónde aparentemente nos están llevando. Los políticos son las pulgas en el pelaje de la guerra. Debemos mencionar la fuente, estoy completamente de acuerdo. Shakespeare escribe en la tragedia del rey Lair, es la plaga de los tiempos, cuando los locos guían a los ciegos. Esa es la maldición de los tiempos, cuando los locos guían a los ciegos. Shakespeare lo reconoció, y estamos en esa etapa. Sigamos en el nivel de los locos. Tenemos un presidente aún en funciones en los Estados Unidos, sobre el cual usted está razonable sobre su salud mental. Pronto tendré representante de exteriores de la UE a una señora Kalas de Estonia, a quien, sin exagerar, se puede calificar de fanática. Su predecesor en el cargo, Borrell, dice que la UE es la civilización, y el resto allá afuera es la jungla. No sé si ha comprendido el desarrollo de los últimos 20 años de Briggs Plus. Estas son personas que, en mi opinión, están caracterizadas por lo que Sigmund Freud expone en su escrito sobre el narcisismo. Él describe dos características del narcisismo, megalomanía y pérdida de la realidad. ¿De dónde saca el ministro de Economía Habeck la osadía de viajar a China y querer darles lecciones? Un pueblo de 80 millones quiere dar lecciones a un pueblo de 1,4 mil millones. Eso solo provoca una sonrisa fría en Pekín. ¿De dónde saca la osadía? Eso es garantizado el anuncio que no se quiere escuchar. Y eso es lo contrario de la diplomacia. Quiero decir, ¿quién lo agita? Tenemos en Europa élites transatlánticas corruptas de manera continua. Y eso tiene mucho que ver, en mi opinión, con la Segunda Guerra de Irak en 2003. En ese entonces, el canciller alemán Gerhard Schröder, el presidente francés Jacques Chirac y el presidente ruso Vladimir Putin decidieron no participar en esa guerra de agresión ilegal de los estadounidenses con cientos de miles de muertos. Y entonces hubo inmediatamente una discusión sobre la vieja Europa y la nueva Europa. Y la nueva Europa, Varsovia y demás, sí participaron, y así sucesivamente. Y en Washington, en los círculos neoconservadores del establecimiento de política exterior, se decidió que eso no debe repetirse. Debemos imponer lealtad. Y eso se hace reemplazando personal. En toda Europa, vemos hoy en día actores políticos que siguen esta política estadounidense porque han hecho carrera en organizaciones transatlánticas o están vinculados a ellas. Sigmar Gabriel, Puente Atlántico. Annalena Baerbock, jóvenes líderes globales. Mire a Francia. Macron y su ahora ex primer ministro Atal. Estas son personas que se han socializado en el negocio bancario internacional. Tienen más que ver con sus colegas en el negocio bancario internacional que con su propia población. No les interesa en absoluto. Es una élite transnacional que viaja por el mundo para producir algunas bonitas imágenes de televisión para la gente en casa. Por lo demás, se reúnen en sus clubes, en sus conferencias y para recibir una palmada en la espalda desde Washington. Hacen todo lo posible por ello, ya que así satisfacen su propia ansia de reconocimiento y su propia carrera. Así es como se ve. Esta élite debe ser emplazada antes de que algo cambie. Y eso se hace en las democracias con la papeleta de votación o ejerciendo el derecho de reunirse pacíficamente al aire libre. De otra manera, no será posible. Con estas figuras no habrá más paz en Europa. Les deseo a estas personas que, por así decirlo, se forme un regimiento ni siquiera para el frente, pero tal vez para recoger los restos detrás del frente. Eso es saludable. Y por supuesto, estas personas también están impulsadas. Si uno observa la literatura especializada, se puede demostrar, desde un punto de vista económico e histórico y sociológico, que en todas las naciones industriales desarrolladas de Occidente, la tasa de ganancia ha estado cayendo durante aproximadamente cuatro décadas. La tasa de ganancia es la relación entre el beneficio y el capital invertido. Y esto se está deteriorando para las empresas. El capital se pone nervioso. Una caída de la tasa de ganancias se puede contrarrestar, por ejemplo, mediante la reducción de salarios, la racionalización, la reducción de costos de producción, la apertura de nuevos mercados y la expansión de la producción o mediante la obtención de materias primas más baratas. Pero también a través de una guerra, porque la guerra conduce a la destrucción de capital. Entonces puede comenzar de nuevo la acumulación original. Todas estas posibilidades las ofrece Ucrania. Los suelos de tierra negra permiten una producción agrícola expansiva, tierras raras y materias primas que son baratas de obtener. El autoproclamado pensador de política exterior de la CDU, Kisevetter, ha señalado mano de obra barata y ahora la guerra. Hay que decir que la guerra es impulsada por las exigencias de explotación del capital. Veamos a quién pertenecen las empresas en Alemania. En casi todas las grandes empresas y también en muchas medianas, hay inversores financieros estadounidenses involucrados. A la cabeza, BlackRock, Vanguard y como se llamen. Ahora miremos a Ucrania. BlackRock y JP Morgan han firmado un contrato con el Estado ucraniano para que estos dos inversores financieros gestionen la deuda estatal de Ucrania. Así que, con deudas se puede ganar dinero. Sobre todo, cuando se sabe que después todas las cargas se trasladarán a la Unión Europea y sus contribuyentes. También hay comisiones para la gestión. Y ahí se ve quién tiene interés en esta guerra. Son los inversores financieros internacionales. Y como siempre me preguntan, siempre me llaman amigo de los rusos. Por supuesto, Rusia es un país con déficits democráticos considerables. Pero ahora echemos un vistazo a la economía. También es un país neoliberal. ¿Qué pasa allí? Rusia es ante todo un país con una población en disminución. La población está disminuyendo. Esto tiene mucho que ver con los años de colapso económico bajo Boris Yeltsin. Ahí los padres no tuvieron hijos. Eso tiene un impacto durante décadas. Rusia es un país con disparidades considerables. Grandes diferencias entre la ciudad y el campo. El país es enorme. La infraestructura debe ser renovada. Pueden viajar muy rápido en un Intercity Express en pocas horas de San Petersburgo a Moscú. Pero intenta ir a Kazan. Son distancias completamente diferentes. Hay una necesidad de desarrollo muy significativa. Allen retrasa los georgianos. Las ciudades se están explotando. Y se basa como Burgos en un proyecto de la ciudad de Wasilevsky. Ahí se construyen de un golpe 50,000 viviendas. Eso se desearía en Berlín. 50,000 viviendas. Pero no es suficiente, porque la ciudad está explotando. Así que hay una necesidad considerable de desarrollo. Eso significa que la economía rusa y el gobierno ruso están principalmente concentrados en el desarrollo interno. Rusia también es un país autosuficiente en recursos. No necesitan a Ucrania, como Occidente necesita a Ucrania por los recursos. Rusia tiene una base de recursos estable. Eso significa que Rusia hoy no es un imperio expansivo. La guerra en Ucrania es, en mi opinión, una guerra preventiva contra el avance de la OTAN hacia el este. Entonces la relación con el capitalismo es que el capitalismo en Occidente impulsa la guerra en Ucrania para aumentar los márgenes de beneficio. En Rusia, en cambio, el beneficio del capital se obtiene principalmente a través del consumo interno y el desarrollo interno. Exacto. ¿Qué es lo que se dice? Binnen... Binnen... Binnenwirtschaftliche Entwicklung y Binnen Consum. Desarrollo económico interno y consumo interno. Eso está completamente claro. Todavía hay suficiente necesidad de acción y no hay ninguna razón para expandirse aquí o someter a otras naciones, atacarlas. Sin embargo, hay una razón geoestratégica. Los rusos, por supuesto, quieren mantener bajo control la base militar, la base naval en Crimea. Eso está claro. Eso es otra cosa. Pero el desarrollo económico, en eso nos enfocamos, el capitalismo impulsa tales guerras. Sí, pero el capitalismo en Rusia, dice usted, en realidad no impulsa esta guerra, sino que más bien promovería el desarrollo interno. Entonces, el capitalismo es más importante como base explicativa para las acciones de la OTAN en el conflicto. Exacto, y también para el papel de Rusia. Es necesario analizar el capitalismo ruso para entender lo que está sucediendo allí, porque los factores económicos son, en última instancia, los factores decisivos. La necesidad de desarrollo interno es tan grande que la guerra en Ucrania frena el desarrollo económico. Esto, por cierto, también me lo confirman politólogos en Rusia. He hablado con ellos. Son personas alejadas del gobierno. Mi círculo de conocidos en Rusia está más bien alejado del gobierno. Eso también hay que tenerlo en cuenta. en Rusia. Nos acercamos ya a una hora de conversación, pero lo valoro demasiado como para detenerme ahora. Tengo que preguntar algo más, y es esta paradoja. Incluso en los Estados Unidos, la necesidad de desarrollo interno es extremadamente grande. Cuando se escucha que actualmente 20 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza y que la infraestructura está en mal estado, uno se pregunta por qué el capitalismo occidental no satisface esta necesidad. Personas como Jimmy Dore dicen repetidamente que la gente vive bajo puentes y que ni siquiera se reparan. ¿Cómo se explica que el capitalismo occidental no cubra la necesidad interna, sino que siempre parezca expandirse hacia el exterior e invierta en guerras y en el complejo militar industrial? Me lo explico por el peso del complejo militar industrial en los Estados Unidos. Los Estados Unidos gastan casi 900 mil millones de dólares al año en armamento. Son la potencia militar más fuerte y tienen 11 portaaviones. ganan miles de millones con la guerra en Ucrania. Este rendimiento, que se obtiene a través de las guerras, es mayor que el posible rendimiento que se puede lograr a través del consumo interno. Pero aquí también el gobierno está actuando en contra con la ley de reducción de la inflación. con el acto de reducción de la inflación. Entonces, aquí hay amplias reducciones de impuestos y subsidios para las corporaciones, lo que lleva a que muchas empresas trasladen su producción a los Estados Unidos, como por ejemplo, Daimler-Benz o Linde. Así también se impulsa el desarrollo económico interno en los Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con usted. Aquí hay una necesidad significativa de acción. Pero esta necesidad solo será satisfecha por la industria si los márgenes son correctos. Y los hernis, en este momento, significativamente en más voz que en el sector de defensa. Es el trasfondo. Entonces, al final, el capitalismo también es una fuerza impulsora detrás de lo que está sucediendo aquí. En Rusia, la industria armamentística está mucho más bajo control político hasta donde puedo juzgar desde la distancia. Es decir, es un modelo de armamento completamente diferente al que sigue Rusia en comparación con el de los Estados Unidos, ¿verdad? No, no del todo. También los rusos eran, al menos antes de la guerra, exportadores de armamento y ganaban dinero en el sector de armamentos. La exportación de la Federación Rusa tenía dos motores fuertes. La industria armamentística y las materias primas. Se confiaron en eso, lo que llevó a que la industria de transformación, como la fabricación de automóviles, no alcanzara en su propio país el nivel que hubiera sido posible. Esto ahora se manifiesta como una desventaja. Economistas y politólogos rusos confirman que los déficits de desarrollo no se recuperarán y que la guerra lo hace más difícil. Esto afecta tanto a la digitalización como a las inversiones en la industria de transformación. Bien, señor Barth, ha sido una conversación muy esclarecedora y extensa. Si las personas que lo están escuchando ahora quieren seguirlo o leer sus escritos, ¿hay algún lugar donde publique regularmente? En Twitter, Substack, o en algún otro lugar donde la gente pueda seguirlo. Novedades sobre mí están en mi página patrickbarb.de. No está completamente actualizada. No puedo mantener el ritmo. Actualmente no tengo un blog. Es una tarea para el futuro. Público mis libros en Westin Verlach. Allí también están disponibles. En ambos lados del frente, mis viajes a Ucrania, y también el nuevo libro Prensa de Propaganda han sido Publihintergrund, pero también están disponibles en Amazon. Y, por supuesto, público principalmente en los nuevos medios, Nachdenkseiten, Overton Magazine, donde los disidentes en Alemania aún pueden publicar. También en la Weltwoche Suiza, por supuesto. Simplemente quiero dejar claro al final que acojo con satisfacción los esfuerzos de paz en Kiev y Moscú del primer ministro húngaro Orbán. Expresamente lo acojo con satisfacción, a diferencia de lo que se dice en Bruselas o incluso aquí en Berlín. Debe haber una solución pacífica. Estoy completamente de acuerdo con Orbán en esto. Debemos darnos cuenta de que aquí están muriendo personas. Solo del lado ucraniano hay más de medio millón de muertos hasta ahora. Solo puedo advertir a todos que no sigan el camino de la guerra. Porque entonces algún día también nuestros hijos mirarán desde bolsas para cadáveres, incluso aquí en Alemania. Los belicistas siempre seguirán adelante si la gente no les muestra una señal de alto. Para ello se necesita un fuerte movimiento pacifista. Por suerte, todavía hay voces a favor de la paz. Víctor Orbán, solo puedo felicitarlo y agradecer a Hungría de todo corazón por lo que está haciendo. Víctor Orbán está ahora mismo mientras hablamos este lunes 8 de julio en Pekín y está hablando con Xi Jinping. A partir de mañana, o pasado mañana, estará en Washington, en la cumbre de la OTAN. Si hay alguien que está presente en todos los comités y participa en todas las fiestas, ese es Víctor Orbán. Y si hay alguien que puede unir los hilos, ese es Hungría. Rezo para que los húngaros tengan éxito en este empeño. Señor Barth, ¿le gustaría añadir algo más? Willy Brandt dijo, la paz no lo es todo, pero sin paz, todo es nada. Y por eso me salían todos aquellos que abogan por el fin de la guerra. Este gobierno federal evidentemente no lo es. Patrick Barth, muchas gracias. Gracias. Gracias.